Música Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaros.com comentando situación de mercado Ahora muchos se preguntarán, ¿esta es la buena? ¿esta no es la buena? La verdad es que lo que vaya a pasar mañana o dentro de un tiempo no lo sabemos Nos gustaría pensar que es la buena y que al final a partir de aquí Lo único que vamos a ver en los mercados, en el nuestro en particular, es subir, subir y subir Con sucesiones, pero evidentemente las cotas que podemos pensar más allá de cara a un tiempo Con tranquilidad, pues evidentemente pensamos que el mercado estará muy por encima de las zonas actuales Ahora bien, vamos para el más corto plazo Primero, un diario, gráfico diario del IBEX Tercer día que de momento se están dando señales positivas en el IBEX 35 Ya hemos comentado estos días atrás en análisis que estaba produciendo lo mismo Tanto en un BBV como en un Santander, como en una telefónica Bluetooth Que hace tres días que en diario se están dando ya señales positivas En concreto en el IBEX 35, en la superación de 8.470, 8.500 Fue clave, de manera que pueden ver claramente Esas últimas tres barras verdes, hoy sería el tercer día Que de momento está en positivo, en verde Después de haber estado una buena temporada en negativo De manera que es un dato a tener en cuenta Para el más corto plazo, en pantalla, ese futuro de DAS y ese futuro de IBEX Que seguimos en el corto plazo con esos indicadores Ya lo comentamos ayer tarde, lo hemos comentado a lo largo del día de hoy De manera que habría que tener prudencia en el corto plazo Mientras no se superen esos saltos que vimos ayer Y esa zona de 8.800 que hemos marcado más o menos en el futuro del IBEX Y no entre los indicadores a positivo nuevamente Estaríamos en un compás de espera Viendo una cesión que puede ser lateral Ojalá sea así Para iniciar nuevas subidas Eso sí, nuevas subidas solamente superando esos máximos Y si esos indicadores entran nuevamente a positivo De lo contrario, si se dan cesiones Serían cesiones normales Mirando gráficos más tranquilos Ya digo, se están incorporando en tendencia Con lo cual, viendo señales positivas De manera que sin más